hola acá les traigo un mini unboxing para mostrarles las cositas que me llegaron este es el librito nuevo este es el librito nuevo este es el librito este es el librito este es el librito Y bueno, me encargaron estos jabones, son tratamientos para celuliquid, me encargaron. Me encargaron 13, después me encargaron este tupper, es chiquitito, parece, se ve grande. Acá, en la cámara, pero es bastante chiquito, es como del tamaño, es como del tamaño de mi mano, no lo puedo agarrar. Y bueno, me encargaron esta crema. Que la he probado yo y es muy buena. Y después, bueno, estos, eh, eh, porta, a ver, porta celular, para apoyar el celular. Este es en forma de ballena, me los voy a encargar. Que por fin llegaron. Hace meses que lo estaba pidiendo y no llegaban. Por fin. A ver, este es en forma de perrito. Están buenos. Están buenos. Sí, también de perrito. Se abran todos de perrito. Bueno, no, este es de gatito. Ah, este me lo encargué. Ah, este es de elefante. Está muy bueno. Está muy bueno. Un color, un cosito. Y el tren, por favor. Me llevo un labial, casual. Ese es el color. Este es el premio que me llevó por participar en un sorteo de violeta. Sí, es el color. A ver, me digo. esta crema hidratante, que es como gel, crema gel, aloe, reparadora este es el color cereza Y después es color cereza. Después vamos a colonia de hombre on fire. Deo colonia. Que tiene un aroma riquisimo. La voy a vender ayer. Esta deo colonia también, femenina. Para mujeres. Esta deo colonia. Y después de esta. Y después de esta. Y después de esta. Una columna Un splash Humeta Bocla Y por último A ver Este bálsamo Reparador De coco Y después Me vino Este esmalte Es como una laca Estoy volviendo Si, es una laca Laca jefe Y bueno, este ha sido mi Un box Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Chao Hora 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 Gracias.